Silencio porque Silencio porque Grabo, me subo al bravo Bien de esos pavos Está a mi favor Pavor cuando la esclavo Es agotador Ser domador y esclavo Del público Pero soy único En esta labor El amo Abrir los ojos Y soñar todo Va muy deprisa Es preciosa y precisa Una sonrisa En un minis Se levanta el vaso Me oirás cantar borracho En tus oídos borrachos Vivir el viverón Neciferón y el orgilio Hoy soy poeta Con emoción Adoncidio Escribo en el exilio Voluntario Dado que siempre hay alguien Que me llama Para echar algo en el barrio Afuera tienes tiempo Enfisado al frío Discomo en propia Inspiración en el río Afuera me tiene de crío De nieto Que a las personas Me llores paciencia y respeto Eh tú El amor está en el aire Y a mi me va la locura Sampleamos el vinilo Y su fritura Yo amo esta cultura Ni una puta duda Que es un lío Cuantos MCs en fuera Están esperando un fallo mío Con esta presión Cada rima es un palacio Hay que escribir despacio Quiero causar sensación También quiero inyectarle ilusión Al proyecto Y demostrar que el sonido perfecto Es una anécdota